Romantic Style in the World, this is the remix, Romantic Flow, con Belly, yo Y es que te quiero amor, baby te quiero amor, desde que te he conocido, you're making me win Y es que te quiero amor, baby te quiero amor, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz I wanna hurt you girl, I wanna abrazarte, y mil canciones al oído cantarte I gotta rose and I wanna regalarte, baby girl me enamoraste The unexpected when you said hello, hola mi vida, was like a song inside my head, your boy that Melodía, looking in your eyes, I only see noches y días, si tu inspiración no existiría Esta pues es el día Y es que te quiero amor, baby te quiero amor, desde que te he conocido, you're making me win Y es que te quiero amor, baby te quiero amor, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz You, you feel me all deep inside, you are my grasp of my life, can't live without you, baby You, make my dreams fly so high, I wish you stars in the sky, just thinking about you, baby You cannot imagine, how much I miss you, baby Cuando no te tengo cerca, I feel I'm going crazy Y es que te quiero amor, baby te quiero amor, desde que te he conocido, you're making me win Y es que te quiero amor, baby te quiero amor, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Y es que te quiero amor, baby te quiero amor, baby te quiero amor, desde que te he conocido, you're making me win Romantic Style, con vela, ya tú sabes, flor. Mi niña lima, Romantic Style, The World.